Damas y caballeros, voy a tener gusto de practicarles un chiste, hace ratito, aquí en la pulga, aquí en la pulga hace ratito, pasó una señora bien mortificada se para ahí conmigo y dice oiga señor, como se parece usted a Guale González, podía jurar que es usted, así, dice señora que mucha gente se confunde conmigo, cree que soy Guale González, ¿a poco? y dice la señora bien mortificada, si oiga, yo conozco a Guale González, lo conoce, si, lo conozco, no, que está más chiquito que yo, ¿a poco? y con la señora, y se fue bien mortificada ¡Suscríbete! Ahora, panquería, échame aguas ¡Hey, cierren esto! ¿Alguien y alguien? ¡No manches! que onda viejo que milagro que anda por acá andando la vuelta aquí con el tico saludele tico no pues yo también chequeate y ese perro que muerde ladra tierra hueso parece marica el desgraciado que me ves puñis marica no tiene nada compa si es más garañón que su amo eres una ayudadita tú sabes mira viejón no te pases de lanza conmigo bueno entonces yo me tengo que retirar a donde crees que vas viejo voy a buscar a marta de casualidad no la han visto por ahí ustedes no chiquito después la buscas ahorita tienes una cuenta pendiente con quien pues con nosotros mochilas no pues la verdad que no cargo mochilas hace tiempo que terminé la prepa no te hagas el chistoso órale cállate con la lana es que hace la navaja también muchachos deja ver cuánto traigo nomás porque me cayeron bien alguno de ustedes toma sí sí tomamos pues tomen bien y Gracias por ver el video.